Isa Hola ¿Qué cosas te irritan a él? ¿A mí? ¿Qué cosas me irritan? ¿Sabes lo que más me irrita a mí? El tipo este... ¿Cómo se llama? Este hombre... Está muerto ya... El Newton ¿Sabes quién es Newton? Sí, estaba sentado debajo de un árbol Se le cayó una mazana encima Y dijo... Esto... La ley de la gravedad Que digo yo... Que acá hay una manzana Si tuvieron... Hay una piedra todavía Una manzana... Que no es tan grave, ¿no? Y luego hay otro que a mí me nervia Que es un científico que decía Dos objetos no pueden ocupar El mismo sitio al mismo tiempo ¿Lo sabías tú de eso? Dos objetos no pueden estar En el mismo sitio al mismo tiempo Que es una tontería ¿Esto qué es lo que es? Una moneda Y una moneda es un objeto Un objeto Es una moneda... ¿De qué? De vendeduro De las antiguas... De las pececitas Una moneda de vendeduro Pues esta moneda ocupa exactamente El mismo espacio... Que esta otra O sea que estas dos monedas Ocupan exactamente el mismo sitio Que estas cuatro O sea que estas dos monedas O sea... Cuatro monedas Además, como siete Lo grandes que eran, ¿eh? Sí Con cuatro de estas en el bolsillo En un día de levante No sales volando Ni en las tres No Yo soy mucho de menos las cosas antiguas ¿Tú que sabes de menos la peceta? ¿Cuánto de la uva? Yo el cinco ¿Es verdad? Nunca he dicho Está bajo ahí la peceta Anda que no Todo el mundo no le ha saber... Bueno, todo el mundo no le ha saber el men No Menos el rey Menos el rey Menos el rey ¿Sabes por qué, no? Porque tiene que ser frustrante Ver tu envejecimiento reflejado en las monedas de tu país Es muy terrible Yo lo que sí quiso de menos Son cosas como... No usar monedero ¿Tú te aprecias de tu abuela? Sí, el menos ¿A que no usas monedero? No ¿Tú tienes alguna manera de tu abuela? ¿Dónde guardas las cosas? ¿De mi abuela? ¿Dónde las guardabas? ¿De mi abuela dónde las guardabas? ¿Dónde las guardabas? En el pecho Pues a mí igual Todo el mundo O sea, mi abuela tenía un pañuelito Y en ese pañuelito Lo guardaba todo Todo lo metía ahí Es curioso esto ¿Cuántas monedas hay? Cuatro Cuatro Mira, vamos a colocar las cuatro monedas en el pañuelo Tapadas en el pañuelo Quiero que tú pongas la mano así Y toques las monedas ¿Están ahí? Están ahí ¿Eran grandes o no eran grandes? Eran redondas y grandes Redondas y grandes Pues poco a poco las fueron haciendo más pequeñas ¿Más pequeñas? Sí, sí Cada vez las hacían más pequeñas Primero empezaron a hacerlas de este tamaño Luego empezaron a hacerlas de este Luego de este Cada vez más pequeñas Y luego de este Cada vez más pequeñas Mira qué pequeñito tal que ven ahí Claro, todo esto tenía un problema Isa ¿Cuál era? El problema que tenía todo esto Es que la abuela tenía que tener mucho cuidado Con las monedas Porque a la que te descuidabas Las monedas se le caían Del pañuelo Caían Al suelo de la casa ¿Y qué ocurría al caer Al suelo de la casa? Que se perdían Claro Cada una iba a un rincón Mira, imagínate que esto Es la casa de mi abuela Vale Y esta es una de las esquinas Pues una de las monedas Caía rodando Hasta una de las esquinas Ahí Vamos a doblar Otra de las monedas Caía en otra de las esquinas Ahí 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 Otra de las monedas Caía en otra de las esquinas Y la otra Es la otra esquina Perdón Esta grandota Como las casas tenían más inquinaciones Este lado La grande siempre rodaba Hasta esta esquina Vale Para que sea más grande Y era esta la que rodaba aquí Mi abuela inventó a los curiosos ¿Sabes qué era? De qué Hacía que las monedas Hacía que las monedas Se fueran reuniendo De una esquina A la otra Dos Mira Tres Tres ¿Cuántas van? Tres Tres Falta una Esa Que es la más grandota La gorda La última de las monedas También ¿También? La abuela era inteligente ¿Eh? No tanto ¿Eh? No tanto ¿Eh? Porque esta tenía un problema ¿Cuál? ¿Sabes cuál era el problema? No No Que cuando ella cogía las monedas Y las metía dentro del pañuelo Sí Llega un momento Que si salían a la calle Y cuando caían No caían en casa Si no en la calle Se podían meter en las cosetas Y de ahí no las sacaban No, no De ahí no las sacabamos Ni tú, ni yo, ni mi hermano Mario Pero inventó a los mi abuelo El que está ahí Chasquear aquí ¿Qué? ¿De qué las monedas? ¿Y qué las monedas? Deja aparecer No me. El suelo No, no.